6.59, una nueva hora, las 7, llegamos ya con este tiempo de informacional. Así es, les damos la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal, quienes recién están despertándose ya para iniciar sus actividades. Los que están por salir, rápidamente una revisión de cómo está el tráfico en la ciudad de Quito. En pantalla podemos ver la avenida occidental que está conflictuada en este día viernes de norte a sur. Hay muchísimo tráfico, que esta concluye en la Villa Flora, miren ustedes, de la Villa Flora hacia el centro de la ciudad y de ahí hacia el norte, la avenida occidental, Omérez Calzucre, tiene un tráfico bastante fuerte alrededor de todas sus vías. Si revisamos esa perspectiva de nuestro helicóptero virtual, ahí podemos mirar cómo las vías principales del centro norte a la ciudad, Cristóbal Colón, miren ustedes, la Colón con la América, tienen muchísimo tráfico. Si vamos por la 10 de agosto, algo mejor el tráfico en la ciudad de Quito, 10 de agosto que nos lleva a lo largo y ancho del sur y norte de la ciudad. Ahí podemos ver llegando justamente hacia la avenida Atahualpa, donde la Atahualpa tiene tráfico. Vamos hacia la América, en la América también, en este redondel de la América, el tráfico en las vías está conflictuado. Hay muchísimos autos que evidentemente dan la característica de los días viernes. Estamos viendo en otra perspectiva a los sitios, barrios y avenidas de la ciudad de Quito, en las cuales, claro, tenemos ya a esta hora el tráfico que da, obviamente, una movilidad un poco más lenta. Las palmeras también tienen mucho tráfico. Esta vía que va hacia la Simón Bolívar, Simón Bolívar también está congestionada a esta hora. Ahí podemos verlo en perspectiva. Si usted va por la Simón Bolívar, tiene que tomar, pues, no la precaución, pero tiene que saber que hay una demora de unos 10 minutos en subir hacia las diferentes vías. Ahí estamos con la Simón Bolívar, vía que va hacia Nayón, vía que están yendo hacia Osvaldo Guayasemín, que es el túnel, y vía que desembocan esta hacia Ruta Viva, y esta va hacia la 6 de diciembre con tráfico bastante complicado. Y en la 6 de diciembre podemos ver que el tráfico también en ese sector está, pues, con alguna intensidad, producto, evidentemente, de la llegada de las 7 de la mañana y la probabilidad de llegar algo tarde a las diferentes actividades. Así que, pues, así estamos. Mucho tráfico, Ali. Intenso el tráfico, sobre todo en día viernes, siempre, siempre hay más carga vehicular, por eso, a salir con tiempito de su vivienda para que pueda llegar bien a sus actividades, no se ponga mal genio, entonces, todo con tiempo. Y despacitos. Eso, despacitos, claro, sin imprimir velocidad para evitar así los accidentes. Y, por supuesto, recomendación del clima, salir con parados. Bien, abrigadito, porque hace frío todavía hasta ahora aquí en la capital. Vamos a empezar con la información. Les contamos que inició el primer debate de las reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en las cuales se propone eliminar la Ley de Uso de Suelo y la Superintendencia que regula la normativa. Una de las principales reformas al Código de Organización Territorial daría más luces y claridad a las competencias que tiene cada nivel de gobierno, haciendo la norma más ordenada. Así lo explica la ponente de la ley, Vilma Andrade. Deja determinado que en las competencias exclusivas, quién es el ente rector, sea el gobierno provincial, sea el gobierno municipal o el gobierno parroquial. Por ejemplo, si hablamos del tema del riego, del agua, tiene que hacerse a través de una coordinación adecuada con la cenagua. Otro de los aspectos es la eliminación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, un organismo creado por el gobierno pasado. La práctica no ha servido para mayor cosa en el país, que más bien es una burocracia que se gasta 3 millones de dólares al año. Pero con la supresión de la entidad también se deroga la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. La normativa que está ahí pase al cotado, es decir, no es que desaparezca la normativa, es que cambie de la ley al cotado. Las implicaciones que conllevan la eliminación de esta norma hacen que se convierta en uno de los temas más polémicos de la ley. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso y creo que sí es útil como tal, más allá de la superintendencia, la regulación de las competencias de municipios si ameritan una ley específica. De acuerdo a cómo fue constituida la LOTU, debería garantizar que se cumplan los derechos colectivos, por ejemplo, para evitar la expansión desordenada de las ciudades, evitar la vulneración del uso de suelo y ser un instrumento de fortalecimiento de los gobiernos autónomos. Es por eso que para los expertos, derogarla sería un retroceso. Para eso existen los instrumentos de planeamiento. El problema es que estos instrumentos de planeamiento incomodan a cómo se venía haciendo tradicionalmente las ciudades. Es decir, tengamos ciudades ordenadas que incomodan o mejor no incomodemos a nadie y no tengamos ciudades ordenadas. En la legislatura no hay aún claridad sobre cómo proceder con esta propuesta derogatoria, por lo que se anticipa, o al menos se espera, un amplio debate sobre el tema, informó Carolina Basante. El colectivo Libres Alianza por la Libertad solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que retire el reconocimiento entregado al líder indígena Leonidas ISA mismo que enfrenta varios procesos legales por las movilizaciones del mes de octubre. Veamos. Con el argumento de que es ilegítimo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entregue reconocimientos, el colectivo Libres Alianza por la Libertad, por medio de una carta solicitó al organismo que retire la condecoración al líder indígena Leonidas ISA. No hay un solo artículo del reglamento de la Asamblea en pleno del Consejo de Participación Ciudadana que le permite a este organismo otorgar condecoraciones, otorgar premios bajo ningún concepto. Y evidentemente esta condecoración al señor ISA es un acto que ha ofendido a la inmensa mayoría de quiteños. La distinción al líder indígena se lo otorgó el pasado 22 de enero en una sesión ordinaria que realizó el Consejo de Participación en la Tacunga por su trayectoria en tema de derechos humanos y la organización social en su provincia, que para el colectivo es contradictorio por la participación de ISA en las protestas del mes de octubre. ¿Qué derechos humanos podemos hablar cuando se violentaron los derechos humanos de millones de ecuatorianos con los que pasó en octubre? O sea, los derechos de movilización, de seguridad, de libre tránsito. Critican que el organismo encargado de fomentar la transparencia y lucha contra la corrupción condecorre a Leonidas ISA, quien enfrenta varios procesos legales por el supuesto delito de instigación al sabotaje y terrorismo. Nosotros no vamos a permitir que se condecorre a una persona que fomentó la violencia, que fomentó la destrucción. El documento fue entregado este día jueves por los miembros del colectivo. Esperan que el organismo convoque a una sesión en 15 días. Solicitamos una versión de las autoridades del Consejo de Participación. Sin embargo, nos informaron que se encontraban en una reunión y que en los próximos días emitirán un pronunciamiento. Informó Priscila Cadena. Los títulos de cuarto nivel que la Universidad de Guayaquil otorgó en el 2016 a Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados, y su esposa Pamela Martínez, procesada por el caso Sobornos, fueron anulados por emisión fraudulenta. Así lo confirmó el rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Pashley. De los 15 módulos, la señora Pamela Martínez parece que no asiste a nueve, no hay firmas de asistencia. El abogado Jimmy Salazar aparece que no asiste a seis módulos. Solamente con la asistencia no habrían aprobado el módulo. Aparte de eso, no existe ningún otro documento legal, actas de calificaciones, no existen exámenes, no existe ninguna otra evidencia que justifique que se han hecho de manera regular. En tal virtud dispone la anulación de los títulos de cuarto nivel en la especialidad de contratación pública y control gubernamental de Jimmy Salazar y Pamela Martínez por emisión fraudulenta. Es tiempo de contarles que el tribunal que lleva adelante el caso Sobornos 2012-2016 difirió la audiencia de juicio para el próximo 10 de febrero. Al menos 20 abogados en la defensa de los procesados habrían solicitado dicha acción. La audiencia de juzgamiento dentro del caso conocido como Sobornos 2012-2016 se desarrollará el próximo 10 de febrero. Esto sucede luego que el tribunal de la causa tomó esta decisión tras el pedido de la representación jurídica de no menos de 20 de los procesados. Pese a que en esta ocasión se aceptó el diferimiento de la diligencia, la nueva audiencia será improrrogable. La misma se efectuará desde las 8 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia. Para que el proceso se desarrolle de forma íntegra, se buscará bajo el pedido judicial que la presencia de todos los convocados se efectúe de ser el caso incluso mediante vía conexión telemática o videoconferencia, ya sea desde Guayaquil o fuera del país. Para la suspensión o nuevo diferimiento de la audiencia, no será válida la ausencia de los actores procesales o falla en la conexión telemática. En el caso Sobornos 2012-2016, la Fiscalía acusa por el delito de cohecho a 21 procesados, en donde se incluye el expresidente Rafael Correa. En el proceso se sostiene que hubo una organización conformada por funcionarios públicos y empresarios para entrega de contratos del Estado a cambio de recursos económicos que habrían sido usados por el movimiento Alianza País. Informó Javier Rosero. Y en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Capeipi, con quien se analizará las negociaciones de tratado de comercio con México, amenazas y oportunidades para el sector. Recuerda las citas en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. 7.29 en la mañana, gracias por acompañarnos acá en la señal de Televisentro. María Alejandra Vicuña, la ex vicepresidente del Ecuador, fue sentenciada a un año de cárcel y deberá pagar más de 100 mil dólares, esto como indemnización, después de que se le hallara culpable, de concusión por solicitar contribuciones a ex colaboradores para la alianza bolivariana alfarista. Veamos. Un poco menos de media hora le tomó a un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrada por los jueces Marcos Rodríguez como oponente, Daniela Camacho y Wilmer Terán, anunciar que sentenciaban a un año de cárcel a María Alejandra Vicuña, ex vicepresidenta del Ecuador, al ser declarada culpable por el delito de concusión, relacionado al cobro de diezmos cuando fue asambleísta del 2011 al 2016. Además, deberá pagar por indemnización, 173 mil 180 dólares con 16 centavos. Vicuña prefirió evadir a la prensa, dio una declaración escueta. Por supuesto que naturalmente no estoy de acuerdo con esa resolución, soy inocente, lo seguiremos demostrando y por supuesto utilizaremos todos los mecanismos que constan en la ley para aquello. En la lectura de la resolución, los jueces determinaron que la ex segunda mandataria, aprovechándose de su calidad de asambleísta, exigió dineros por lo menos a tres ex colaboradores, lo que sumarían alrededor de 43 mil 295 dólares que habrían sido destinados para financiar la organización Alianza Bolivariana Alfarista ABA, que no es de derecho. Sorprendidas con esta resolución del tribunal. Con la justicia de ahora ya nada sorprende. Pese a ese cuestionamiento, los jueces tomaron en cuenta atenuantes como haber colaborado con la justicia y presentarse a las audiencias para bajar la pena privativa de la libertad de cuatro años a uno, el decomiso de un inmueble en Guayas y que Vicuña publique la sentencia en tres medios de comunicación a nivel nacional. ¿Van a apelar entonces, doctora? Seguramente que sí. ¿Qué recurso tiene todavía, doctora? Ampliación, aclaración, apelación. Ustedes lo han dicho. Ahorita esperaremos la notificación de la sentencia escrita y presentaremos los recursos pertinentes. Sin descartar la posibilidad de solicitar la suspensión constitucional de la pena, lo que le salvaría de estar tras las rejas. Esta sería la primera autoridad sentenciada por los denominados casos sobornos. La concusión se contempla cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución, informó Héctor Romero. Saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV este viernes y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito La Voz de la Capital, Noticiero Líder en la Radio. Hoy vamos a volver a hablar de un gran desafío que tiene el sector productivo ecuatoriano, de manera especial la empresa pequeña y mediana. Está con nosotros Gustavo Ruiz, presidente precisamente de la Cámara de la pequeña y mediana empresa de Pichincha, para hablar de estos grandes desafíos. El Ecuador está empeñado y está bien en abrir nuevos mercados, un nuevo espacio al incluirse en la Alianza del Pacífico y la negociación del acuerdo con México. Ayer el viceministro de Comercio Exterior daba cuenta de los pasos, cómo se avanza y se espera un anuncio formal al más alto nivel para julio. Sin embargo, ¿qué está pasando con el sector productivo cuando se ha dicho que la agenda de negociación con México y la Alianza del Pacífico avanza a buen ritmo, lo cual es bueno? Sin embargo, ¿cómo está la agenda de competitividad del sector productivo ecuatoriano? Y se ha señalado no solo sectores como el textil, el metal mecánico que pudieran verse afectados, sino hay otros, el químico, el maderero. ¿Qué está pasando en este proceso? Le preguntamos a Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la pequeña y mediana empresa de Pichincha. Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente es muy preocupante porque no es que estamos en contra de una alianza del Pacífico o de abrir nuevos mercados. Por favor, que eso se entienda muy bien. Lo que nosotros habíamos dicho hace mucho tiempo, cuando ya se pensaba esto, es que teníamos que tener paralelamente o anticipadamente una agenda de competitividad. Es decir, nosotros tenemos que igualar las condiciones de los mercados de Ecuador y México para poder competir. Este momento nosotros no podemos competir y realmente los cinco millones de desempleados que existen en el país, este momento van a subir ese número, pero ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Sentarnos en una verdadera agenda de competitividad con el gobierno ecuatoriano, decirles cuáles son nuestros graves problemas y poder, ahí sí, competir con quien sea. Partamos de un hecho, ¿hay agenda de competitividad? Si hay, ¿cómo está concebida? Bueno, se dice mucho, pero en la realidad se hace poco. Hasta ahora no nos han invitado formalmente a una agenda de competitividad. Le digo sinceramente, se está haciendo esfuerzos, yo diría que aisladamente, por parte del Ministerio de la Producción, etcétera, pero nosotros, como los entes productivos, la pequeña y mediana industria de este país, que somos el 90% del tejido empresarial ecuatoriano, no hemos sido invitados a esa famosa mesa. Si no han sido invitados, ¿cómo se puede construir una agenda? Es lo que no entiendo. Nosotros hemos hecho varias propuestas, definitivamente el Ecuador está... ¿Te lo han presentado? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Nosotros no estamos, no nos quedamos solamente en la queja, creemos que tenemos que tener opciones para que este país sea realmente competitivo. Y dentro de eso está, bueno, obviamente hay la cuestión salarial que no podemos igualarnos a México, sería rebajar los salarios de la gente y eso tampoco queremos, pero sí queremos que en otras cosas la competitividad, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos más de 50 tasas y las tasas nos matan, ¿por qué? Porque el empresario cuando hace cálculos de costos, porque las tasas nos llegan todos los días, hace un sobrecálculo para poder cubrir la espalda de ese costo que a veces no es calculable dentro de, digamos, el precio del producto final. Bueno, y la tramitología, los procesos engorrosos, el gobierno ha anunciado que se está empeñado en la simplificación de procesos. Ah, bueno, eso yo creo que el empeño a la realidad está bastante lejos. Por ejemplo, sacar un registro sanitario aquí para el sector químico, el cual yo representé durante cuatro años como presidente del sector químico de la KPIP. Un registro sanitario en el ARSA demora aproximadamente seis meses, siete meses en agrocalidad, que realmente lo que hace es tener ingenieros agrónomos buscando en todos los almacenes agrícolas aquellos productos ecuatorianos que no tienen registro para multarnos hasta en 10 mil dólares. Y cuando un registro de agrocalidad para un pesticida fabricado con molécula nacional demora entre dos y tres años y nos cuesta entre 18 a 22 mil dólares. ¿Y por qué demora tanto? ¿Dónde está la traba? Mire, por ejemplo, lo que nos hemos dicho, hay moléculas que ya se conocen mundialmente que vienen trabajándose en el agro por más de 7, 8, 10 años y nosotros tenemos que volver a hacer un six-pack. Es decir, el six-pack no es el que ustedes piensan que todos compramos en un supermercado. Esto es un paquete de medidas para medir los impactos ambientales y en los humanos de una molécula. Eso ya existe una base de datos de cada producto y simplemente escoger, bajar esa base de datos y mandar hacer un análisis cualitativo del producto y decir, mire, contiene tal ingrediente activo en tanto por ciento y listo. Nosotros podríamos hacer ese trámite en máximo dos o tres meses. Pero estamos así, lamentablemente. Ahora tenemos la Secretaría de Drogas del Ministerio de Gobierno. Bueno, el sector químico está abocado a tener personal de planta simplemente para atender un requerimiento de aquellos productos que son controlados. Entonces, seguimos creciendo en personal, en personal que realmente no es productivo para nosotros y eso los costos van aumentando. No somos competitivos, es verdad. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? ¿Qué les asusta? Los gerentes de una pequeña y mediana industria o empresa en el Ecuador somos tramitadores a tiempo completo. Porque si usted ve las normas que existen, que tienen que presentarse en cada uno de estos trámites, el representante legal. Y el representante legal. Bueno, tenemos Ministerio de Trabajo, tenemos IES, tenemos Secretaría de Drogas, aquellos que hacemos el secto químico, tenemos municipios, tenemos Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, y le puedo dar una letarguía que usted no va a terminar de escucharme en su programa. Es terrible realmente la burocracia que nosotros tenemos que vencer. Hacer industria en este país realmente es muy difícil. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Bueno, dicen que se va a mejorar la tramitología. Bueno, nosotros les habíamos hecho una propuesta de una ventanilla única. Nosotros tendríamos que presentar la documentación, esa ventanilla única. Y el Estado, o el gobierno en este caso, tendría que entregar a cada una de sus entidades lo que requiere. Pero nosotros ir a cada una de ellas, hacer una gestión, esperar que nos venga por el quipus. A veces el quipus, ustedes saben, y los que son empresarios, no funciona o se retarda. No sé por qué la carga, bueno, hay muchas razones que nos dicen. Y obviamente sin esa documentación nosotros no podemos seguir adelante. Una firma electrónica en el país también es un trámite. Nosotros tenemos que esperar una firma electrónica a veces dos, tres, cuatro días. Y obviamente no se puede facturar porque esas facturas no son legales sin la firma electrónica. Ahora, el anuncio es que se están simplificando, hay más de 1.600 trámites ya en línea, de los 4.700. Por tanto, esto se está avanzando, incluida la firma electrónica. Pero esto, ¿ustedes sienten que no avanza a un ritmo mucho más rápido? No, no, no avanza. Realmente, yo no entiendo. Por ejemplo, cuando se hizo la facturación electrónica hace algunos años, nosotros como exportadores fuimos uno de los primeros de entrar, se decía que iba a ser papelesero. Pero si yo mando a un cliente, un camión, sin una guía y sin una factura física, el cliente no me recibe el producto. Entonces, realmente, aquellas industrias gráficas pequeñas que había aquí en la ciudad de Quito y en el país, que hacían las facturas, recuerden ustedes, con una original y sus dos copiecitas, etcétera, dejaron de vender y ahora los grandes ganadores son las importaciones del papel A4 que nos toca a nosotros imprimir y entregar a nuestros clientes. Entonces, son cosas que no se prevén. Nadie conversa realmente con aquellos que hacemos el día a día y sabemos cuál es la tramitología en la cual estamos abocados y que nos frena totalmente. Nosotros ya no estamos en el embrague, estamos en el freno. La empresa no crece, no queremos ya crecer. Mire, que le digo una cosa dura. Con un código laboral que, no sé, usted que es un periodista cucioso, sabe que ya tiene más de 50 años, no hay nuevas formas de contratación. El otro día estaba con un amigo en una empresa, y les doy un caso específico, no digo los nombres, obviamente. Él ya no necesitaba de una persona y le pidió la renuncia, no le dio, pues hizo el despido. Y le tuvo que pagar 18 salarios más. ¿Por qué? Porque esta persona tenía a cargo una persona con, digamos, capacidades especiales. Imagínese, eso está en el código laboral. Entonces, 18 salarios más. Es una locura, es una locura. Aparte de la liquidación normal. Aparte de la liquidación normal. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros ahora? Prácticamente convertirnos en un espía. Y cada vez que necesitamos un empleado, hacerle una investigación para ver si no tiene a su cargo una persona con capacidades especiales. Bueno, ¿y la reforma laboral que se viene planteando en el país? Bueno, está durmiendo el sueño de los justos, yo creo que en la Asamblea Nacional. Obviamente es un año electoral, usted sabe muy bien, Miguel. Entonces, nadie quiere poner la mano en el fuego. Bueno, sin embargo, en este país hay 5 millones de personas que no tienen un empleo formal. Y no sé qué vamos a hacer con ellos. Que es más o menos el 50% de la fuerza total laboral o tal vez un poco más. ¿Se han abierto canales para sentarse de nuevo, buscar salidas concretas, tangibles en esto? Bueno, los canales están abiertos. Lo que pasa es que... Bueno, sentarnos, sentarnos, tomarnos un café y mostrarles la realidad. Nosotros tenemos una estadística completa de lo que significa la pequeña y mediana industria en este país. Y queremos presentarle esto. Hemos pedido, usted supo que hicimos una rueda de prensa conjunta en la Cámara de Comercio. Y obviamente estábamos, creo que los gremios más representativos del país. Y le hemos dicho al señor presidente que designe al señor vicepresidente como encargado de la mesa de negociación para una agenda de competitividad. Pero que ya nos llame ya para ir, como usted dice, que no debería ser así, no debería ser paralelo. Eso debíamos haber discutido mucho antes. Ahí nos dan los ejemplos de Chile. Chile es un país más primario que el Ecuador. Si usted ve realmente cuáles son los ingresos de Chile, los más fuertes son el minero, la pasta de pulpa de papel, la fruta y el vino. El cobre, correcto. Entonces, ese es casi el ochenta y pico por ciento de sus ingresos. Entonces, es tan primario como el país. Pero la diferencia entre Chile y Ecuador, que ellos se prepararon para ser ya no industriales, sino comerciantes, hace más de 20 años. Entonces, obviamente, ellos sí tienen una capacidad de absorber el comercio, de darle el factor de importancia que tiene el comercio y ya no la industria. Nosotros no estamos preparados para eso, para nada. Por ejemplo, yo le doy casos y entre esos el sector químico ya está empezando a importar producto terminado de China. Porque ya no somos competitivos. Entonces, ¿qué estamos? Como tener una industria en este país requiere tanta documentación, que medio ambiente, que medio ambiente del municipio, que ministerio de medio ambiente, bueno, y millón cosas. Más fácil es tener una bodega, usted recibir el producto y comercializarla. Mire a lo que llegamos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Tenemos que independer del 50 por ciento de nuestra mano de obra en cada una de las industrias. ¿Que podemos defendernos? Sí, convirtiéndonos de productores a importadores. Claro que podemos. ¿Y qué pasa con el país? ¿Qué pasa con el empleo? Yo no entiendo. Aquí no hay crédito productivo. Eso que diría, hay crédito productivo. Pero si no se exporta y solo nos volvemos importadores. ¿Dónde vamos a sacar los dólares? Claro. Y un país dolarizado funciona con los dólares. Es lo que digo, Miguel. Yo no entiendo. No soy economista, gracias a Dios. Pero no entiendo cómo a esa salida de divisas, por más castigo que tengamos con el ISD, podamos hacer un ingreso de divisas. Tendremos que volvernos solamente petroleros o solamente mineros, etcétera, para poder ingresar el número y la cantidad de dólares que necesitamos para las importaciones. Si no es atendido el planteamiento de los sectores de la pequeña, mediana empresa, y si sigue con la dinámica del acuerdo con México, ¿cuál va a ser el futuro? Bueno, el futuro es el desempleo. ¿Más desempleo? Totalmente, Miguel, totalmente. Nosotros ya estamos previendo que esto va a ser un golpe terrible para las industrias, especialmente para la pequeña y mediana industria. Va a ser un golpe terrible. Que somos, vuelvo y repito, perdón de que sea reiterativo, el 90% del tejido empresarial ecuatoriano. A eso se le va a dar el golpe. Por favor, señores del gobierno, señor presidente de la República, señor vicepresidente, sentémonos ya, no mañana, hoy, para realmente establecer una agenda de competitividad y darle seguimiento. Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la pequeña y mediana empresa de Pichincha, aquí en el noticiero El Comercio TV de Televisento. En las radios Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, vamos a continuar este diálogo luego de la siguiente pausa. Un feliz viernes. Es tiempo de contarles que artesanos expertos en la elaboración de productos hechos en caña guadúa tuvieron la iniciativa de confeccionar sorbetes de bambú. Esto con intención de eliminar los sorbetes de plástico y ayudar al medio ambiente. Estos utensilios son personales y también ventajosamente reutilizables. Veamos. En la comuna Olón, balneario perteneciente a la parroquia Manglar Alto, un grupo de artesanos tomaron la iniciativa de elaborar sorbetes de bambú. Con este utensilio se busca erradicar el uso del sorbete elaborado con plástico o plexiglas y así bajar el índice de contaminación en el mar y colaborar con el medio ambiente. Mucha contaminación, mucho plástico, tanto en la tierra como en el mar también. Estos sorbetes son fabricados con la poda de la caña guadúa de la especie Butati Bulgari que es la adecuada para la producción de los sorbetes, los mismos que tienen un proceso de elaboración antes de su uso. Para hacer los sorbetes cortamos y le hacemos el proceso de hervido. Después del hervido viene al secado que tiene un secador eléctrico que tiene 600 grados de temperatura para secar el sorbet. Los sorbetes son biodegradables y reutilizables. La limpieza se la puede hacer con agua y vinagre. Aparte de eso son reutilizables, se hierve agua y vinagre y otra vez va la función, se limpia y otra vez tiene para seguir usándole el sorbete. Hace solo cuatro meses empezaron con este proyecto y en la actualidad producen un promedio de 3.000 sorbetes al mes. Me parece muy buena la propuesta, me parece muy bueno el taller, la idea de la conservación, de eliminar un poco el plástico y hagan estos sorbetes de bambú. Me parece que la propuesta está muy interesante y creo que suma mucho a la comunidad y a todos los que intentamos hacer algo distinto aquí. Los artesanos que tienen varios años de experiencia con la confección de productos hechos con la caña guadúa esperan el apoyo de entidades para ampliar esta iniciativa. Sería mejor utilizar estos sorbetes de caña que los de plástico, porque sabemos que el plástico demora mucho tiempo en degradarse y esto nos ayudaría muchísimo. El costo de cada sorbete es de 50 centavos y si los desea personalizados, el valor es de 80 centavos. Quienes deseen adquirir los sorbetes de bambú pueden revisar las redes sociales donde tendrán mayor información. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. ¡Gracias!